... ... ... ... ... ... Eso ... para el mar la parte de la mano el perrito de la red por lo que no no me da miedo a todo el país para otro lado la la vida el valor de la vida para la patata y no me hagan la verdad no me hagan la verdad la violencia no, 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 ahora ah, claro, la plaza me está provocando al cabo laaaaaaah laaaaaaah laaaaaah laaaaaah voy a llevar al manicomio ah, me tengo que estar insinuando va a estar insinuando va a estar insinuando